Caracoles de colores que van llegando, caracoles de colores que en el mar se están bañando, nos atican a nosotros las zonas que van llegando. Caracoles de colores que en el mar se están bañando, nos atican a nosotros las zonas que van llegando. Caracoles de colores que en el mar se están bañando, nos atican a nosotros las zonas que van llegando. Caracoles de colores que en el mar se están bañando, nos atican a nosotros las zonas que van llegando. Caracoles de colores que en el mar se están bañando, nos atican a nosotros las zonas que van llegando. Caracoles de colores Gracias.